Bueno, estamos en este evento especial con la Fundación Pequeños Gigantes. ¿Quién me cuenta a ustedes dos qué es la Fundación? La Fundación Pequeños Gigantes es una fundación que se encarga, que tiene como objeto... Hola, Emma. Hola. Que tiene como objeto ayudar a familias o instituciones a poder cumplir sus objetivos, ya sea de tratamientos, rehabilitación. Y en este caso estamos trabajando en forma conjunta con la Fundación Autismo y Desafío. Ella es Mónica Andrujovich, la presidenta. Entonces hemos unificado fuerzas y estamos con el proyecto en forma conjunta. ¿Cuántos años hace que están ustedes? Cinco años que tenemos personalidad. Bueno, contanos entonces de tu actividad también. Bueno, Autismo y Desafío es una fundación que surge para poder ayudar a familias involucradas con el autismo. Yo soy mamá de mellizos que tienen autismo, así que bueno, es bastante difícil. Prácticamente se desconoce de esta patología. Es complicado compartir y las entidades, la verdad que ayudan muy poco. Entonces nosotros como fundación lo que queremos es eso, lograr crear un centro hogar para personas con autismo. Y aquellos que, a ver, a los niños se los contiene hasta los 16, 17 años después. Es muy complicado para la familia tenerlos en casa. Entonces tener un centro donde poder brindarles todo el servicio de un hogar y que las familias sepan que con ello pueden contar. Bueno, nosotros estamos para eso. ¿Cuántos años tienen tus chicos? Mis hijos tienen 17 años. Cuando recibiste la noticia y te encontraste con que tenías un hijo autista, ¿qué pasó ahí? Y fue difícil por un par de horas. No tenés muchas opciones, tenés que aceptar. Y fue el comenzar a saber qué significa autismo, porque hace 17 años... Eso te iba a decir, porque se sabe poco todavía ahora, hace 17 años mucho menos. Sí, saber qué hace. Yo soy de la provincia de Misiones y allá no se cuenta con nada. Entonces buscar opciones y una fue Córdoba para poder comenzar con las terapias. Después que pasaron los años y vi que dándoles lo que se podía, era necesario sumar, mejorar y ver que mis hijos han progresado mucho me motivó a que yo pudiera crear una fundación y poder dar lo mismo y más. La verdad que yo me sentí muy sola acá y los padres suelen sentirse solos. Bueno, saben que cuentan con nosotros, me dicen madre coraje, pero por esta cosa es decir, no es necesario tenerle miedo ni al autismo ni a la patología. Hay mucho para dar y nosotros desde la fundación queremos hacer eso y ahorrarles el mayor, el menor dolor de cabeza posible. Ahora, en general siempre atrás de estas fundaciones hay mujeres. ¿Es así? Es así, es verdad. Hay muy pocos hombres, pero es verdad. Sí, los hombres le huyen, incluso la patología le huyen también, los hombres pasan muchas veces que las mujeres están al frente de todo esto. Bueno, al margen de este evento de hoy, ¿cómo pueden comunicarse y ayudar a estas dos instituciones? Que lo hagan vía telefónica, nosotros tenemos una fanpage de Autismo y Desafío y de Pequeños Gigantes, ahí figuran todos nuestros datos para que nos llamen. Y una vez que entablan esta comunicación, nosotros les podemos brindar asesoramiento, ya sea desde el tema legal, todo lo que pueden hacer para obtener un certificado de discapacidad, asistencia desde todo lo que tenga que ver con terapeutas y esta posibilidad de crear el centro. Nosotros para eso necesitamos mucha ayuda, es muy difícil y muy complicado y creo que es muy ambicioso nuestro proyecto, pero en la Argentina no contamos con un centro hogar de esta magnitud y es lo que nosotros pretendemos. Así que bueno, dar ayuda y que se sumen. Muy bien, gracias. Gracias a vos. De nada.